El tren Thomas comenzó a sonreír, un ser espeluznante se empezó a descubrir. El tren en una bestia se fue convirtiendo, a un señor sin piedad fue persiguiendo. El tren sin descanso continuaba, quería conocer el sabor del humano si se lo tragaba. Thomas al señor sin piedad acosó, hasta que finalmente con felicidad se lo comió. El tren Thomas entre la oscuridad se escondería, patas de araña peluda a él le saldría. Un señor con sombrero quería alejarse, Thomas era demasiado rápido y no pudo escaparse. El tren sin piedad se lo comía, pero ese era un postre que no lo llenaría. Thomas unos grandes ojos y dientes mostró, a su siguiente empresa con paciencia buscó. ¡Suscríbete al canal!